Hola, buenos días a todos, soy Margarita Ochoa, pues sí he sido criticada aquí en YouTube, pero no me importa porque pues sufro de depresión y pues me pongo a hacer videos para mí. Pero ahora quiero hacer un video, amigos, sobre todo de, tengo un problema de acumulación, demasiado, ya no sé qué hacer, estoy desesperada, tengo mucha depresión y aparte de mi polaridad. Intento hacer este video con el fin de animarme, de apoyarme y que me apoyen, pues con ánimos, no con críticas. Entonces, quiero limpiar mi casa, quiero ayudarme a no acumular más cosas, pero sinceramente es algo que no he podido solucionar. Y pues principalmente pues tengo ya, como que empecé con esto, creo pienso como unos seis años, antes no era así. Y como que va llenando un vacío, algo que te falta. Siento que no me puedo desprender de las cosas. Mi familia me ha querido apoyar, mi hija sobre todo, pero siempre es algo de pleito porque pues no me gusta que me tiren nada.